Hablamos de otro hecho, ahorita les informaba sobre la variación de la medida de coerción. Atención, el tribunal ordena el cese de la prisión preventiva como medida de coerción tras superar un año. Impone entonces garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo, según informa Félix Portes. O sea que no es a través de una compañía de seguros, de una póliza de seguros. Dice Félix Portes que es en efectivo impedimento de salida y presentación periódica. Kelvin Núñez, conocido como Kanki, esta variación ya implica un movimiento del caso. Hemos tratado de comunicarnos con Félix Portes, pero como se está en este proceso, Félix Portes, quien es abogado de los acusadores, abogados de las supuestas víctimas. Y ya entonces, mientras tanto, Kanki, Kelvin Núñez iría hasta su casa, saldría de Raffei, se iría hasta su casa para que la medida de coerción continúe con impedimento de salida, presentación periódica y 5 millones de pesos, según Félix Portes, en efectivo. Pero, obviamente, se buscan esos cuartos para salir de la cárcel. Vamos a ver entonces, darle seguimiento a este caso, que no termina. Atención, no es que Kelvin Núñez, Kanki, está liberado del caso, está descargado. No, la medida de coerción fue variada, para que se entienda bien el caso. Ya así, obviamente, vamos a ver qué trae consigo esta variación de la medida de coerción.